El doctor Toro es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en innovación y desarrollo de negocios de la Universidad Expresna de Colombia y magister en administración de empresas de liceas asociadas a la Universidad Expresna de Madrid. Fue gerente general y director de Mentalidad y Cultura en Impulsa, entidad que trabaja por la innovación y el emprendimiento en el país y actualmente representante a la Cámara por Bogotá en el partido Alianza Verde. Bienvenidos, doctor. Muchísimas gracias, primero por la invitación. Hola, los paneles han estado súper interesantes y me voy lleno de apuntes, sobre todo para los debates que se avecinan por estos días frente a los dos proyectos. Yo voy a hablar hoy de dos temas particulares, gracias. El primero es el proyecto de Ley 292 que lo que busca es reglamentar el transporte privado de pasajeros intermediado por plataforma, que es lo que nos tiene a nosotros en el debate que hoy pues uberizamos y creo que la tarea que nosotros tenemos que hacer dentro de estos debates es no ramitizar en lo que tiene que ver con trabajo digital y no uberizar en lo que tiene que ver con el tema de transporte de plataformas o de pasajeros por plataforma. Entonces, voy a explicar en qué consiste cada uno de los dos proyectos entendiendo lo que hemos venido diciéndole a los congresistas y al gobierno de la República y es, uno no puede buscar solucionar un problema del presente con miras al futuro, con herramientas del pasado y con una visión del pasado, eso es como tratar de arreglar un iPhone con un destornillador y martillo. Hoy nosotros encontramos voces en el Congreso que pretenden precisamente eso, adaptar los negocios ahorita con la legislación que existe y lo que estamos diciendo es aquí hay que crear nuevas categorías, aquí hay que crear una reglamentación que responda a esa realidad teniendo en cuenta una cosa y es que la dinámica de la innovación que hemos hablado toda la mañana es tan tan veloz que es también muy delicado reglamentar. Un proyecto de ley ya se queda obsoleto a la semana y media de que sufre la sanción presidencial. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con estos proyectos de ley es crear un marco legal que defina un mínimo de características de tal manera que el gobierno pueda reglamentar vía decreto que es muchísimo más fácil ir actualizando esas normas generales. Entonces, el primero que arranco es el 2.92 de 2019 que radiqué con un representante del Centro Democrático el doctor Ballesteros en el mes casi de noviembre del año pasado, entendiendo que esto se avecinaba y conociendo que era una discusión que llevaba siete años sin zanjarse de manera correcta. Entonces, este proyecto de ley busca un tema particular y es pensar en el ciudadano. En la libertad y el derecho del ciudadano de escoger en qué se quiere movilizar. Nosotros no podemos cortar esa libertad de utilizar la tecnología, de utilizar el internet para solucionar los problemas, hablando del principio de neutralidad tecnológica o de la ley, de neutralidad de red. Entonces, aquí lo que decimos es nosotros tenemos que garantizar eso. En segundo lugar, si me regalas la otra, estamos hablando de qué es lo que están pidiendo entonces hoy los taxistas y las plataformas y es equilibremos la cancha. Logremos nosotros una participación igualitaria en el mercado que les permita a ambos operar y coexistir como lo han hecho una cantidad de ciudades en el mundo. Es que son más de 150 jurisdicciones que han logrado que ambos modelos coexistan. En el caso de Ciudad de México, que es alguno de los referentes más similares a Colombia, porque tenían la misma distorsión del cupo que se creó en su momento. Y en países que hoy han demostrado que cuando los dos mecanismos funcionan, aquí no hay pérdida de rentabilidad en exceso. Veíamos la presentación del economista ahorita en la mañana y empezamos a encontrar que sí, que en algunos casos hay una baja del ingreso de algunos taxistas, pero cuando usted se va para Ciudad de México y conversa con los taxis, las plataformas de alguna manera tuvieron que subir un poco más los precios. Y ellos dicen, hoy para nosotros es más rentable la reglamentación que lo que vivimos nosotros muchos años sin reglamentación. Entonces la importancia de nosotros lograr equilibrar esa realidad. Y ojo, una cosa, el marco reglamentario permite proteger al ciudadano de un posible abuso o de alguna manera de fallas que puedan existir cuando no hay un marco normativo claro. Y por eso decimos que este proyecto está centrado en el usuario. Lo primero que nosotros estamos buscando, si me regalan la siguiente, es precisamente el tema de pólizas. Hoy las plataformas no tienen la obligación de contratar las mismas pólizas que tiene el sector de los taxis, en especial la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Y para mí eso sí creo que es importante, porque si nosotros logramos esa póliza de responsabilidad civil extracontractual, lo que vamos a lograr es protegernos tanto al pasajero como a los peatones, obligación que hoy no tienen las plataformas y que algunas lo hacen de manera voluntaria. Entonces creo que ese elemento es supremamente importante hablar de que podamos como mínimo pedirle a las plataformas que garanticen esa cobertura. Esto es por un tema de seguridad ciudadana. El segundo punto es la recompensación de cupos que es un tema tan obsoleto y tan complejo. Esto fue una distorsión que se creó en los años 80 en ciudades donde se abarrotaron de taxis. En Colombia empezó Bogotá con la alcaldía del doctor Jaime Castro en el 93 porque en ese momento solo había dos sistemas de movilización en la ciudad, el bus urbano que nosotros conocemos y los taxis. No había otras opciones, no había ciclorrutas, no existían las patinetas, no había un sistema integrado, no había planes en otras ciudades de metro ni siquiera. Entonces lo que empiezan a decir es que se abarrotó la ciudad, Nueva York y otras capitales del mundo crearon el sistema de compensación de cupos y entonces crearon una distorsión en el mercado. Ojo, el cupo no tiene ningún valor. Cuando el cupo se creó fue porque el alcalde en su momento de Bogotá y después de cada una de esas ciudades dijeron para movilizar personas. En Bogotá se necesitan 50 mil taxis, de tal manera que no se abarroten las calles y se soporte la oferta y la demanda que se requiere. Se crea ese mecanismo y ese mecanismo no tiene un valor. La Secretaría de Tránsito que más cobra por ese documento son 250 mil pesos, vale menos de un salario mínimo, pero en su momento no tenía ningún valor. Pero cuando usted pone una restricción, pues eso genera un mercado económico y hoy por eso los cupos en Bogotá llegaron a costar hasta 160 millones de pesos. Pero ese cupo no está en el mercado. Es decir, usted va a una Secretaría de Movilidad y pregunta ¿cuánto vale un cupo? Y eso no está cuantificado. Esa palabra no existe ni siquiera. ¿Qué fue lo que pasó? Que el dueño del taxi lo que dijo es, como yo estoy uno de los 50 mil, pues lo que ya no me he costado ahora cuesta una plata. Y eso es un mercado que no paga impuestos. Usted va al sitio donde venden los taxis con cupos y usted pasa y aquí le vale 80, al frente le vale 60, en diagonal le vale 75 y usted en realidad cuando paga, paga ese vehículo que vale 20 millones de pesos. El resto es por debajo. Y eso empezó a generar un mercado mercado, casi que bursátil y accionario. Solo el 10% se calcula de los taxistas es dueño de su cupo. El 90 está en manos de industriales de los cupos. Hay gente que tiene 3 mil. Y cuando yo me siento a hablar con los taxistas, en diciembre hicimos una reunión con taxistas de estos, ellos no se sabe quién tiene los 2 mil o 3 mil. Pero el señor se presenta y dice, yo represento gente que tiene 3 mil cupos. Gente que tiene 4 mil cupos. Son ellos los que están encargados de tumbar la reglamentación y de no permitir el ingreso de las plataformas porque hay gente de esa especulación que no paga un peso de impuestos. Pero cuando usted habla con los taxistas, ayer el Caracol sacó un especial entrevistando a los taxistas. Los taxistas son ágenos a eso. Sí que reglamenten, yo no tengo problema. Los que no son propios dueños de sus cupos. Y yo he tenido la oportunidad de conversar con muchísimos en todo el país que son dueños de uno o dos madres cabezas de hogar que han sacado adelante a sus familias con uno o dos cupos. Y ellos dicen, a mí me interesa que reglamenten mientras me cuiden la inversión del patrimonio que hice. Por eso entonces creamos el sistema de compensación de cupos en ese proyecto de ley que no es una creación colombiana. Es un mecanismo que han utilizado otras ciudades para eliminar el sistema de cupos que es obsoleto y que fracasó. Y aquí lo que determina el proyecto de ley es que el 1% de las ventas de las plataformas que operan en Colombia deberá irse para alimentar un fondo de compensación de cupos para compensar el cupo, que es una realidad. Ahí hay una realidad de facto y es, hubo gente que invirtió y compró esos cupos. Que han venido cayendo de precio en la medida en la que entra una plataforma nueva. Ya el cupo no vale 160, Bogotá está alrededor posiblemente de 70 millones. La depreciación ha sido gigantesca por la entrada en el mercado de las plataformas. Lo que le decimos a las familias de los taxistas es, este es el momento para que ustedes apoyen la reglamentación y ustedes puedan tener una compensación de la inversión que hicieron antes de que eso termine costando 2 o 3 millones de pesos. Entonces, ellos dicen, yo no tengo ningún problema. Aquí entonces sería el 1%. Hay gente que dice que el 1% es muy poquito, que eso no va a alcanzar, que se va a demorar muchísimo tiempo ese fondo en alimentarse. Esa será una discusión que vemos desde el Congreso de la República, en México fue el 3. Pero, ¿qué ha funcionado? Ha funcionado perfectamente. Y que ha servido para compensar esos cupos de esas inversiones y eliminar esa restricción que existe, que es obsoleta, ha servido. Y eso es lo que hacemos entonces nosotros con el fondo de compensación de cupos. El tercero es el de la licencia de conducción, que es muy importante. Mientras un taxista tiene que sacar una licencia de conducción que tiene que refrentar cada 3 años, una persona como nosotros, civiles, que nos dedicamos a otro tema, sacamos una licencia de conducción que no se tiene que renovar sino cuando usted llega a la tercera edad. Entonces, claro, los taxistas hoy tienen una carga superior. ¿Por qué? Me preguntan a mí, entonces, ¿por qué no deja la de los taxistas que también sea por siempre? Porque es que el servicio de transporte de pasajeros es un servicio que requiere de una cualificación mínima, es una profesión. Nosotros tenemos que garantizar que la persona que va a conducir un vehículo ve bien, oye bien, conoce las normas de tránsito y tiene todas las destrezas necesarias para transportar un pasajero. Entonces, aquí toca el equilibrar es para el otro lado. Porque si mucha gente decía, pues quite la licencia de conducción de servicio público de pasajeros. Aquí lo que decimos es, cualquier conductor de plataforma, no importa si conduce un mes, dos meses, una hora o doce, mínimo tiene que sacar la licencia de conducción que le permita reconocer que puede transportar una persona con seguridad. Por eso es que les homologamos a los conductores de las plataformas de la licencia que tienen hoy los taxistas. El tema de tarifa dinámica, como ustedes saben, el precio de la tarifa la fija al alcance de la ciudad. Entonces, hoy los taxistas no pueden tener tarifa dinámica. Y ahí sí hay una, digamos, cancha desequilibrada, porque no pueden utilizar la tecnología para mejorar sus ingresos, porque no pueden utilizar la tecnología para competir en igualdad de condiciones. Les decimos, usted quiere pasarse a tarifa dinámica, el ministerio los habilita para que usted se pase a tarifa dinámica, pero con una condición, que es lo que no han querido hacer. Se pasan a tablet digital, porque ellos no han querido dejar el taxímetro análogo, porque gran mayoría, no todos, utilizan el taxímetro con muñeco para generar más rentabilidad. Entonces, lo que le decimos, si usted lo hace por un problema de que no está generando el ingreso necesario, pues entonces, pásese a la tablet, pásese al sistema, nosotros le garantizamos que el ministerio le va a permitir a usted cobrar tarifa dinámica. Se pone una restricción, que no se puede cobrar más del doble de la tarifa, para evitar un abuso que se puede venir dentro del proceso, pero así podrán rentabilizar, porque ¿qué es lo que pasa en una hora valle? Mientras un taxista tiene que cobrar la misma tarifa, las plataformas bajan el precio, el taxista queda en una competencia que dice yo que hago. Pasa al contrario cuando hay horas pico, el taxista a veces cobra muchísimo menos que lo que cobran las plataformas. Lo que pasa es que él no puede cobrar un poquito más para rentabilizar el mercado y por eso está deshabilitado, digamos, para participar en igualdad de condiciones, entonces le decimos bueno, usted puede hacerlo siempre y cuando haga la migración. Y el tema de impuestos que ha sido tan polémico, no todas las plataformas que operan en Colombia están pagando impuestos como debería ser. Unas sí, otras no. ¿Y qué quiere decir con eso? Nosotros sabemos que eso quedó grabado con IVA, pero el IVA lo paga el usuario, la plataforma solo lo recauda y se lo dispersa cuando le toca a la nación. Lo que estamos diciendo y qué pasa con la renta de las ventas que usted tiene en Colombia. Esto ha sido inamovible y que no tener esto en el proyecto de ley haría casi que el proyecto no tenga la más mínima posibilidad de salir. Entonces decimos como cualquier otra empresa y como las empresas asociativas de taxis que tienen que pagar la renta sobre los ingresos que tienen, pues usted pague la renta sobre los ingresos. Hay un tema, no todas las transacciones que se hacen en las plataformas se hacen con tarjeta de crédito. Hay unas que se hacen en efectivo y ahí hay una proporción. Pasa lo mismo que con los taxis. Sobre eso, pues eso sería la materia de otra regulación, de reglamentación, de revisión, pero eso no le complica a este proyecto. Lo que decimos es todos los impuestos que usted recauda porque hace las transacciones con tarjeta, pues no los mande para Amsterdam, no los mande para San Francisco. Cree su operación aquí para todos los efectos tributarios legales en Colombia. Hay una teoría mundial que habla sobre quién debería tributar y dónde deberían tributar las empresas de tecnología. Yo pienso que eso es otro debate, pero para poder sacar esta discusión son esos pasos que uno tiene que dar adelante. Entonces al final, esos son los cinco pilares básicos que busca este proyecto. El último de ellos, hablamos de pólizas, hablamos de licencia, hablamos de tarifa dinámica, hablamos del fondo de compensación de cupos. Y el quinto, es la actualización de la ley que hoy regula el transporte público de pasajeros. Los taxis tienen una cantidad de obligaciones gigantescas que ya no deberían tener. Le pedimos al ministerio que en el transcurso de seis meses actualice todo lo que hoy ya es obsoleto de un código que existe desde el 93. Su última actualización en el 96. Entonces lo que decimos es, venga, ayúdenos con una cosa y es, actualícele eso. En el Congreso hace unos días aprobamos el tema de la boleta para pasar de un municipio a otro. Pues antes usted cogía un taxi y se iba a Pachía, el señor tenía que ir hasta la empresa para pagar la boleta de circulación que le permitiera irse a Pachía y dejarlo a usted. Eso varía entre 15 y 50 mil pesos dependiendo de dónde. Pues cómo van a participar en momentos donde las ciudades están más conectadas que antes. Entonces hoy les eliminamos esa restricción porque usted sí cogió un Uber y se puede ir a Pachía, autocancipada, vaca, sin problema y le cobra la tarifa. El taxi tiene que ir a pedir esa boleta, razón por la cual pues no puede competir en igualdad de condiciones. Aquí decimos, eliminamos eso. Y le damos la responsabilidad al ministerio que elimine todo lo que ya está mandado a recoger para generar un marco normativo más preciso y más sencillo. Ahora, me preguntan, ¿por qué este proyecto de ley no incluye lo que tiene que ver con los derechos laborales o salariales de los conductores? Porque es que aquí entendemos que quienes trabajan en las plataformas son trabajadores digitales. Y presentamos un proyecto de ley también con un representante del Centro Democrático que es el 296. El de plataformas es el 292 y este es el 296. Y este lo que busca es la protección al trabajo digital que tiene que ver con quienes hoy trabajan en las plataformas pero en otras. El nuevo concepto de esta economía se llama la GIC. No sé si han oído hablar, hace unos días salió ese concepto, hace unos días no, casi en el 2017 empezaron a hablar del GIC. Y ese GIC es la economía colaborativa de micro favores o envíos que surge como debate a esas nuevas formas de trabajo. Entonces nosotros empezamos a decir, los conductores de plataformas hacen parte del trabajo digital pero no son exclusivos trabajadores porque hay otros más. Ustedes encuentran Rappi, Merkeo, Mercadoni, Bloom, Boom, hay de todo. Para pasear perros, para hacer jardinería, para pintar uñas, para pagar impuestos, para hacer mensajería, para conducir plataformas, para conducir motos, hay de todo. Entonces lo que nosotros estamos diciendo aquí es, hay que entender esa nueva realidad. Y esto es lo que este proyecto de ley entra a trabajar y es, entendemos que es una nueva fuente de ingresos económicos. ¿Qué han querido decir? Han querido decir una cosa, que es que todas las plataformas están precarizando a los trabajadores y les pagan menos de un salario. Hay de todo. Hay una empresa en Colombia, de los emprendedores colombianos que lograron que un mensajero que antes se ganaba un salario mínimo en una empresa, que tenía puntos muertos 28 días al mes. Es decir, tienen picos en quincena que es el 15 y el 30 donde se llenan de mensajes, se llenan de pagos, se llenan de ir a hacer 50 mil vueltas y el resto del día están sentados en la oficina esperando qué vueltica los ponen a hacer. Estos señores se ganan un salario mínimo. Esta aplicación que crearon estos muchachos, buscan rentabilizar ese negocio, es decirle, venga, usted va a tener la oportunidad de no tener tiempos muertos, trabajar las mismas 8 horas y ganarse por lo menos 3 salarios mínimos. ¿Le interesa? Se vincularon en este momento más de 9600 personas que tenían un trabajo con un salario fijo a término indefinido y dijeron me ganaba 860 mil, hoy me gano entre 3 millones 600 a 4 800. ¿Qué estamos viendo como problema? Que no están cotizando al Sistema General de Seguridad Social, porque en este país hay un problema de mentalidad y cultura de ahorro. Pero ese es otro problema que tenemos que solucionar y es, esta gente gana más y cuando uno se va a hacer las encuestas a preguntarles, bueno, usted con el salario mínimo que se ganaba antes, ahora que se gana 3.5 salarios mínimos más, ¿qué hace con la plata? Y se la mencapean en cositas, un gran porcentaje, RON y otras cosas. Y empiezan a encontrar, ¿aportó a voluntarias? No. ¿Ahorro para el hogar? No. ¿Ahorro para la educación de los hijos? No. ¿AFC? No. ¿Está pagando su ARL? No. Pero es un tema que tenemos que trabajar desde la educación para lograr que esta gente que genera más ingresos, pues pueda aportar al sistema como un trabajador autónomo independiente. Pero no podemos decir que por eso, entonces hoy tenemos que obligar a las plataformas a hacerles una vinculación laboral. Entonces lo que aquí decimos es, ¿por qué no es un contrato laboral? Que ha sido mi discusión con el Senado Lara y con el Senado Uribe de alguna manera. Y es que nosotros decimos aquí, no hay configuración de contrato laboral. Más aún, cuando hay gente que trabaja en ocho plataformas a tiempo. Uno tiene casos particulares, sí mismo. Yo tengo el caso de un cajero de la vivienda que trabaja de ocho a cinco de la tarde, a las cinco de la tarde termina, va para su casa, se prende en Uber, Cabify y B con dos celulares a ver cuál le barboja mejores tarifas, trabaja un rato así, los sábados tiene una motico, hace Uber Eats y Rappi al mismo tiempo y los domingos hace traducciones porque el señor habla francés. Entonces la pregunta es, ¿quién va a hacerle el contrato? Ahora la cotización por horas está con una aproximación errada porque ¿quién cotiza la hora? Si yo hoy tengo cuatro plataformas al tiempo, es decir, me conecto a cuatro plataformas a la misma hora y le hago servicios a esas plataformas a la misma hora. ¿Quién de ellas cotiza la hora? Una pregunta que yo le echo constantemente a la ministra. ¿El que paga más? Como tengo un contrato laboral a términos definidos también, entonces solamente con el pago que hace la empresa ya estoy cotizando esa hora de trabajo. Esto tiene que ser sobre los ingresos que cada uno de ellos tiene para que logremos que todos los ingresos aporten al sistema de seguridad social pero sobre todo al pensional que es donde tenemos la pirámide invertida. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, no puede ser un contrato laboral porque aquí ellos son pues digamos autónomos y flexibles, se conectan a la hora que quieren y se desconectan a la hora que quieren. Ah, que es que el algoritmo los castiga si no están conectados mínimo cinco horas. Hay gente que dice que eso pasa con algunas plataformas porque el algoritmo aprende cada hora de conexión y empieza a botarle servicios más rápidos al que está conectado durante tiempos largos que el que se conecta a una hora sola. Es un tema del algoritmo pero eso no implica que el algoritmo le esté ordenando a usted que se tiene que conectar más o menos horas. Hay debates profundos sobre eso. ¿Por qué no es prestación de servicios? Primero porque le asigna al trabajador todos los riesgos y porque usted tiene unos entregables fijos y unas tareas con un objeto de contrato. Aquí no. Usted aquí depende de la plataforma donde trabaja y tiene obligaciones distintas. Entonces nosotros creemos que no se configura. Entonces como en el de transporte creamos una categoría que es el transporte privado de pasajeros intermediados por plataforma en el de trabajo digital creamos una categoría que es el trabajador digital que responde a otros temas distintos y es una contratación especial diseñada para entender esa realidad del mundo digital. Claro, hay un debate. ¿Se están precarizando las personas que trabajan en las plataformas? Eventualmente. Y yo les digo porque creo que eventualmente. Ustedes saben cuánto nos costaron los accidentes de rápido a nosotros, a ustedes. 7000 accidentes pudo haber habido por decir. Una cifra, me lo estoy inventando, pero debe ser una cifra alrededor de eso. Si yo sumo todas las plataformas, accidentes durante la prestación del servicio hubo. Yo he presenciado varios. Esos muchachos no cotizan a salud ni a pensiones. Se van y se recuestan al sistema de seguridad social subsidiado que tiene la obligación de atenderlos y lo pagamos nosotros. Están prestando un servicio independiente como colaborador autónomo pero por una plataforma que le envía un servicio. Entonces nosotros decimos ni mucho que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Hay una responsabilidad mínima que usted tiene que garantizar de quien está conectando usted con esa plataforma porque si no estamos pagando nosotros esos accidentes. Entonces, ¿qué les decimos a las plataformas? Lo primero, entender dos cosas. Hay una obligación de asumir una ARL, digámoslo así. Hay plataformas que ya lo hacen voluntariamente. Cuando el muchacho hace swipe para aceptar el servicio, queda cubierto durante el servicio. Cuando termina de entregar el servicio, pues aquí ya no hay cobertura. Estará cubierto con la plataforma a la que le hizo swipe por accidentes. Hay varias que ya lo hacen voluntariamente, repito. Entonces aquí lo que les decimos a todas esas, ustedes tienen la obligación de cubrir a ese colaborador porque si el señor se cae, pues tiene que ir a una clínica y ese seguro debe cubrir el costo para que no se distribuya entre todos los ciudadanos que no tenemos nada que ver con ese accidente. Dos, ¿qué les pasa a muchos? Los atracan, les roban la tablet, les roban el celular, se les daña la maleta, se les daña en el accidente la bicicleta. Lo mínimo es que les curan porque es el único elemento y herramienta de trabajo, es un mínimo de responsabilidad social. Cúrale a ustedes los elementos que tiene para trabajar, de tal manera que si se lo roban le puedan restablecer los mecanismos para que pueda seguir trabajando porque si no esa persona luego no tiene como seguir generando ingresos. Entonces ese es uno. La segunda solución es el tema de una póliza de lucro cesante. Cuando se accidentan estos muchachos, se capacitan siete, ocho, nueve, diez días, no sabemos. Esa mujer o ese hombre son los únicos que llevan dinero a su hogar. Entonces lo que decimos es la póliza de lucro cesante lo que permite es que le entreguen un porcentaje en promedio de los ingresos que tuvo los últimos días para poderse mantener mientras sale de la incapacidad, que es un efecto de más o menos tipo ARL. Esto lo trabajamos con las plataformas, con los gremios que las asocian, que son diferentes, lo conversamos, nos hicimos encuestas y las plataformas dicen estamos dispuestos a cumplir con esas dos obligaciones. El póliza de accidentes y lucro cesante lo calcularon y sus modelos de negocio lo soportan. Es una póliza colectiva que no los ahoga. Ahogarlos es que los obliguen a contratarlos por contrato laboral a término definido o indefinido cuando cuántas horas trabajan con esa plataforma. ¿Cuál es la vinculación? Y el último es el tema de aportes calculados sobre los ingresos del mes anterior. Entonces es, ¿qué decimos nosotros? La pila hay que modificarla para que se pueda costizar por los ingresos que tienen las plataformas, entregan la información de a quién le ha girado el dinero, podrían retener, lo que pasa es que el tema del API para poder retener el porcentaje de salud y pensiones como colaborador autónomo al sistema de seguridad y estamos en ese debate. Si simplemente le reportan a la ORF o en su defecto la plataforma retiene el porcentaje del valor que implica esos aportes como colaborador autónomo independiente. Pero aquí lo que logramos es mantener la categoría de trabajadores autónomos independientes, respetar que hay un mínimo de responsabilidad que son las pólizas de seguro y de esa manera nosotros solicitamos el mecanismo de modificación de ese sistema. Esas son, digamos, las soluciones que nosotros le hemos encontrado con estos dos proyectos que han sido supremamente socializados con diferentes sectores para llegar a un punto medio. Están radicados desde noviembre del año pasado, inician su primer debate, ahorita el 16 que arrancamos la legislatura ordinaria, el periodo de sesiones. En el caso del 292 que es el de plataformas, el gobierno hace unos días dijo que se sumaba a trabajar con nosotros este proyecto a sacarlo adelante. Lo que pasa es que si no le dan llamado de urgencia, pues este proyecto dura dos años y entonces no hacemos nada. Si le dan el llamado de urgencia como esperamos que lo hagan, pues entonces nosotros sacamos este proyecto antes de que termine el mes de junio y podríamos solucionar el bache de lo que tiene que ver con las plataformas de transporte de pasajeros intermedios por plataforma. Ahora, lo que implica el trabajo digital, ya hay un debate muy profundo y es que la propuesta, por ejemplo, del senador Lara y del senador Uribe es, no, vincúlelos y págueles la mitad de la seguridad social. Y yo les digo, ¿y usted cómo vincula a una persona que ocasionalmente se conecta una hora a la semana a veces, dos horas a veces? Yo tengo muchos estudiantes que lo que hacen es que durante el semestre, pues están en la universidad y en las vacaciones hacen 50 mil plataformas para ahorrar para el semestre. Entonces, ¿cómo lo vincula a usted cuando ocasionalmente se conectan? O sobre todo, hay gente que es multiplataforma, ¿cómo lo hace? Y en esa discusión estamos y eso va a ser súper duro en el tránsito del Congreso. Esos son los resúmenes de los dos proyectos de ley. ¿Hay preguntas? Gracias. Representante Toro, primero, muchísimas gracias. Espectacular presentación y muchas gracias por su servicio al país. La verdad que es muy importante que se tranquilice uno sabiendo que hay lieles como usted que están viendo la problemática de una manera tan macro y tratan de buscar soluciones que se ajusten un poco a las necesidades de nuestro país. Yo en concreto le quería hacer una pregunta y es usted, ¿cómo ha visto el tema de las diferencias en las plataformas de los servicios que están prestando los socios? Por ejemplo, en el caso de la siguiente que es con movilidad o con los servicios de movilidad, ellos tienen, digamos que su ARL es el SOAT, que funciona más muy bien. Ustedes han visto, de pronto, yo no sé, la posibilidad que se complemente ese SOAT, se mejore o mantener una más para ellos en esos casos, para cumplir las veces de ARL y de pronto para otras, en donde se haya ausencia, como las que ha explicado usted, de los domiciliarios en donde sí no tienen ese SOAT, pues ahí sí se va a retirar ARL. ¿Usted cómo ha visto un poco ese tema de esa diferenciación según tecnologías y plataformas? El tema del SOAT ha sido muy complicado en el Congreso por los últimos días. El SOAT está desfinanciado. El SOAT hoy no aguanta una carga más, una responsabilidad más. Esto en parte por la accidentalidad tan elevada de las motocicletas. Entonces, hoy el debate que se ha dado en el Congreso de la República es, quien se atreva a meterle una carga más o una responsabilidad, el SOAT se revienta. Y ya lo intentaron hace unos días con el tema de quienes hoy poseen bicicletas. Entonces, querían asegurar a las personas por la alta accidentalidad que hay en las bicicletas. Seguro se nos viene el tema de las patinetas también. Y es, cárdenselo al SOAT. El SOAT no aguanta más. Está quebrado en este momento. No está soportando esa carga. Entonces, nosotros dijimos, no hay cómo encargársela. Si nosotros hablamos de incrementar el costo del SOAT precisamente por eso, ni pasa por el Congreso. Hace un ruido gigantesco. Todo el mundo aprovecha a caer encima el proyecto porque salen con el discurso populista de que esto va a afectar a la mayoría de los colombianos. Y el proyecto moriría de inmediato. Entonces, por eso preferimos esta salida que es tal vez un poco más alumónica. Como en ese mismo sentido, ¿cómo van a ser ustedes o han pensado cómo regular ese tema de la póliza de lucro cesante en el entendido que pueda convertirse en un negocio para que me salga muy más rentable dejar de trabajar y incapacitarme? Eso por un lado. Y por el otro, hablando de la multiplicidad de plataformas en las que yo puedo trabajar, ¿cómo van a regular ustedes que el conductor esté cotizando lo que debe cotizar al respecto si no se tiene una regulación tan clara con respecto a las horas que yo trabajo en cada una de las plataformas y cuánto deben? Eso por un lado. Y por el otro, respecto a las pólizas de responsabilidad civil, ¿a qué responde que ustedes no tengan en su cabeza la implementación de una póliza de responsabilidad civil contractual? ¿Por qué? ¿Porque ustedes creen que no existe un contrato de transporte? ¿Ustedes como legisladores? Entonces, la primera son varias. Son varias que no alcanzan a notar ahí, pues las iba a escribir. Entonces, la primera es el tema de cotización. Nosotros estamos entendiendo que no lo vamos a hacer por horas dentro de la reglamentación de trabajo digital, sino por ingresos. De tal manera que las horas no generen esa discusión de quién reportó la hora si usted reportó la hora solo de una de las plataformas. Lo que le pedimos a las plataformas es hoy, ustedes reporten los cuáles son los ingresos que elegirá cada uno de los colaboradores para nosotros saber cuál es el pago que cada uno de ellos debía hacer por ese ingreso que tiene. Y así zanjamos la avionada de Yo Coticé sobre esta plataforma, pero tuve un resto de ingresos. O sea, utilizarían es por la que menos recaudó para pagar. Entonces, por eso le decimos constantemente a la ministra, es un error en épocas de trabajo digital hablar de horas, sino por ingresos. Entonces, ahí solucionamos eso. La segunda, ¿me la recuerdas? ¿Era la de? La póliza de lucro cesante. La póliza de lucro cesante. Entonces, ¿cómo? No, no, no. La de responsabilidad contractual. Para las plataformas y los taxis. Lo que decimos nosotros es hoy, las plataformas no tienen la obligación de tener contratada esa póliza. Es decir, hoy, si yo soy un propietario de un vehículo particular y tengo asegurado mi carro, aparte de la obligación legal que es el SOAT, sino por una compañía de seguros, pues yo estoy asegurado por una de responsabilidad civil extracontractual. Pero, si yo tengo mi carro y no lo quiero asegurar porque soy voluntario, pues yo no tengo esa obligación de tener esa póliza como cobertura. Entonces, ahí está el riesgo para el ciudadano y para los demás. Lo que decimos hoy, usted no puede como plataforma vincular a ningún vehículo que no tenga una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Lo que esperamos es que las compañías de plataformas puedan hacer el aseguramiento de los vehículos que tienen circulando. Por eso nosotros creamos un registro en el proyecto de ley que se llama el RUNSPI, que lo que hace es meterle, digamos, al RUNT, que hoy existe, una obligación más. Para que de esa manera nos digan y nosotros podamos corroborar como Estado colombiano que cada vehículo que empieza a trabajar en la plataforma está cubierto por el dueño de la plataforma. Las plataformas lo hacen de manera colectiva. De hecho, Uber, no sé si di de Cabify, hoy tienen ese seguro. Cuando el conductor o el pasajero hacen el swipe de recibido, está cubierto por la responsabilidad civil extracontractual y póliza de accidentes y riesgos. Sí, pero mi pregunta iba encaminada a que si estamos hablando de equiparar las canchas y en el decreto 10E79-2015 se le exige a los taxistas o en todas las modalidades de prestación de servicio público de transporte terrestre de pasajeros por carretera que tengan una póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Esto en el marco de una creación de un contrato de transporte. Entonces, ¿ustedes no exigirían esa póliza de responsabilidad contractual porque no creen que exista un contrato de transporte? No, nosotros lo que hacemos es homologar las dos obligaciones. Yo lo explico y hablo de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, pero cuando tú lo ves en el articulado lo que decimos es una copia idéntica de la responsabilidad que tiene hoy el transporte público de pasajeros. Es decir, que incluyen ambas. Y había una tercera. Bueno, Isabel, antes de preguntarse algo, pero ya, no era por ello. ¿No crees que no se van a convertir en un negocio para incapacitar? Ese es un problema y de hecho el gobierno nacional hoy está metido en un berenjenal porque Colombia tiene muchísimas incapacidades de gente que se incapacitan, en especial los lunes y los viernes. Y ese es un problema que tenemos que resolver como estado de cultura y mentalidad que es transversal a todo. Tendríamos que revisar qué mecanismos usar para que eso no ocurra, pero no podríamos legislar pensando en eso desde ahora. Me explico. Es decir, tenemos que garantizar esa cobertura desde ahora pensando en que eso se puede presentar, pero pensando desde el lado malo tendría yo muchas dificultades porque existe en todo lado. Claro, lo que tú decías es que para las empresas, para las plataformas, o sea, podría resultar rentable o digamos no nos quebraría en ese sentido darles esas pólizas de lucro cesante. Entonces ahí va el problema en que ellos al final logren aceptar que sí exista una póliza de lucro cesante teniendo ese riesgo inminente de que eso pueda pasar. Hoy lo que hablamos con ellas en las mesas de discusiones lo podemos hacer en la medida en que para poder garantizar que va a tener ese ingreso debe tener todas las documentaciones necesarias de que tuvo un accidente. Eso implica haber ido a una clínica por un accidente dentro de la prestación del servicio y el menor riesgo es eso del contrato laboral. Usted sí puede decir que le duele los de cabeza. Aquí estamos hablando de accidentes causados durante la ejecución del contrato que cierre la puerta a esa posibilidad. Muchas gracias, doctor Toro. Qué pena, estamos cordios para el próximo panel. Muchas gracias. Gracias.